Cantaremos todos unidos, cantaremos fuente de la voz, para que vuelva a sonar aquello que es Oe, Sevilla, oe, Sevilla, oe, 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 Sevilla, oe, la libertad de nuestra ciudad Era todo un equipo a ganar, el equipo del artista de los, el equipo de esta voz es el que va El equipo del artista de los, el equipo de esta voz es el que va